¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y dónde estabas tú? ¿Que sale un pelo rubio? Voy a poner un poquito más de agua. Se ven bien bonitas. Hola, hola, amigos. El día de hoy me paré bastante tarde. Y para mí, tarde es pararme a las 8 o 9. Para mí ya es demasiado tarde. Y es que los niños no tuvieron escuela. ¡Ay, Dios mío, qué blanca me veo! ¡Qué payula me veo! José todavía sigue durmiendo. Los niños no tuvieron escuela. Entonces, nosotros aprovechamos a dormir un poquito más. Y ando todas las pestañas llenas de rímel. Porque ayer no me quité el maquillaje. O sea, sí me quité el maquillaje de la cara. Pero no me quité el maquillaje de las pestañas. Y me siento incómoda con eso ahí. Yo siento que yo soy mucho de las mañanas, ustedes. Me cuesta levantarme. O sea, a mí me gusta dormir. De verdad, me encanta, me encanta dormir. Pero yo siento que cuando uno se levanta temprano, uno aprovecha más el día. Y yo cuando me levanto tarde, yo siento como que el día se me va volando en nada. Aparte, me levanto como cansada, como no sé, como rara, como drenada. Y cuando me levanto temprano, me siento como con más energía. Ya se me acabó esta cosita también. Pucha mano, ni cómo exprimirlo porque es de vidrio. Yo no puedo andar la cara sin colocarme crema porque tengo la piel súper reseca. Entonces se me pone como cuarteada, se me pone súper fea. Y pues una de las primeras cosas que hago es colocarme cremas. Me van a acompañar a hacerme mi té de jamaica que ya se me terminó. Y ese té me ayuda mucho a mi estómago, ustedes. Siento como que han dado súper inflamada. Y es que tengo una semana que no lo tomo. Entonces lo voy a ir a preparar. De paso les enseño. Porque vi que me estaban preguntando de cómo hago el té y todo el rollo. Y yo creo que yo les publiqué un video corto aquí en YouTube mostrándoles cómo hacer ese té. Creo que se los publiqué. Pero bueno, de igual forma se los voy a mostrar ahorita que lo voy a hacer porque es súper fácil. O sea, nada del otro mundo. ¿Cómo? Así. Hola mi gente. Estaba peleando ustedes. Pero ya regresamos a prender la cámara, entonces ya no vamos a pelear. Ah, conmigo sí. Mentira. Ando con ganas de molestar eso. Bueno mujeres, les voy a mostrar cómo yo hago mi famoso té de Jamaica. Que promete bajarles la barrigota y ponerles una cinturita de avispa. Como ven, eso no funciona porque a mí no me ha funcionado, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen. Que ayuda a bajar. Pero yo no creo en esas cosas. Yo pienso... O sea, yo no les voy a hablar mentiras. No voy a hablar mentiras, la verdad. Yo siento que ayuda mucho con la inflamación. Sí te desinflama y por ende tú sientes como que el estómago se ve más reducido. Pero no es que vas a bajar el estómago bebiendo un té de Jamaica. Como veo videos en internet. No. Ayuda con la inflamación y es muy beneficioso. También como que ayuda con el metabolismo. Entonces como yo he visto eso bueno, se los comparto. Vamos a... Ay, ¿y la calena? ¿Tengo calena? Sí. El palito. Ay, no me digas que no tengo mi cinturita. Bueno, llevas jengibricos, pero no tengo. Yo a este té le pongo, obviamente, la flor de Jamaica, que es esta. Yo la compro en un supermercado latino. Estoy diciendo, apagala ya. Con la mirada. Bueno, mi amor, espérate. Yo explico hasta rápido si no me sigues. O si quieres yo lo friego. No, yo quiero friegar. Ok. Vamos a necesitar la flor de Jamaica, ¿verdad? Yo le pongo como... así en medida. Como un puñado. Así. Así. No mucha porque queda muy espesa. Le pongo una rajita de canela. Que la canela también es muy buena para la desinflamación. Ayuda a desinflamar todo. Le voy a poner una... Ay, qué choco tiene... Ay, un pelo rubio. ¡Oh! Tiene un pelo. No son pelo, mi amor, son partes de la canela. Ellos tiran. No, eso es un pelo. Mi amor, no. Eso es... Eso es un pelo, baby. Mira. Mira cómo está conectado. Es un pelo metido. A mí no me engañes. ¿Viste? O sea, yo en mentiras ya no caigo. ¿Si ves? Pues yo la hice así y se rompió todo. ¿Ves? Pero es un pelo. Esto es un pelo rubio. ¿Ves? ¿Y dónde estabas tú? Que se quedó un pelo rubio. Eso dime tú. ¿Por qué esta canela tú la compraste? ¿Dónde la fuiste a comprar? ¿Quién te la dio? Tú la sacaste. Tú la sacaste. Y es un pelo de pie. Se te despegó de tu camisa. Se fuiste tú. Yo hago el té para una semana. Ya yo lo dejo en la nevera y nada más me estoy sirviendo las tacitas que me voy a tomar. Esto lleva jengibre también. A mí me gusta poner el jengibre porque también es muy bueno para eso de la inflamación. Pero en este momento no tengo. Y cuando no tengo yo no me complico realmente ustedes. Yo lo hago con lo que yo tengo. También le voy a poner. Algunas veces lo hago y otras veces no. Es una hojita de laurel. Yo le pongo dos. Y ahora lo vamos a poner a que hierva un poco. Por ahí como tres minutitos. Voy a poner un poquito más de agua. Hago como la mitad de la olla. Ahí está. Miren. Me puse los lentes porque mi alter ego es cocinera. Y esta es su apariencia así que ahorita estamos en modo cocinera. De verdad cuando cocino me pongo estos lentes ustedes y ya me acostumbré. Y siento que es parte de los videos de cocina que hago. Y me gusta. Entonces ahorita estoy con mi alter ego cocinera. Miren yo saco el té aquí para que se enfríe. Ay se me pasó la mano. Me salió más. Aquí es donde yo lo pongo. Me ayudo con un embudito como este. Y aquí vamos a ver. Ay Dios. No sean como yo ustedes que se les bota la mitad del té. Ay Padre Santo. Ese té yo me lo tomo caliente pero también se lo pueden tomar frío, con gelito, le exprimen un limón y queda bastante refrescante. Es más hasta le pueden poner algo dulces. Si es que lo quieren tomar así. Y lo pueden tomar como una bebida normal, refrescante. Pero yo si prefiero tomármelo caliente. Y miren así quedó el tecito. Listo para la semana. Me voy a servir un poquito ahorita. Porque ya tengo una semana ustedes que no me lo tomo y ya me hace mucha falta la verdad. El más consentido, vean. Ya se va a dormir más bien. Parece un bebé. Él está ahí por la carne yo creo que le prometieron. Si me quedo aquí tranquilo me dan mi pedazo de carne. Aquí ando en grabación y les quiero mostrar el reguero que tenemos en esta oficina. Se supone que esta área es para trabajar. Bueno, José aquí tiene todas sus cosas donde él trabaja y todo el rollo. Y se supone que íbamos a arreglar esta pared para pues yo hacer mi video. Que este sea como el background de todo. Pero amigos nos hemos descuidado mucho con eso. Siento que se puede hacer algo bien bonito en esa área y no lo hemos hecho. Al contrario, tenemos un reguero. Miren ahí tengo eso que yo creo que lo voy a terminar sacando porque no coloco ropa ahí ni nada. Y por aquí José tiene un reguero de cosas. Miren. Un día de esto me va a tocar meterme a organizar porque sí quiero hacer una pared súper bonita. Un espacio bonito para grabar. Y para tener todo listo y que se vea lindo y todo el rollo. Escar anda de curioso, mírenlo. Él aquí casi no entra porque esta oficina casi siempre está cerrada. Porque José se la pasa aquí pues trabajando y haciendo sus cosas. Entonces el muchachito, él casi no entra por estos lados. Por eso anda cruciendo, ¿verdad gordo? Anda de curioso. Yo ya me alisté ustedes hace como tres horas. Me maquillé, me arreglé. Pero me tocó ir a buscar los niños a la escuela porque José no se siente bien. Entonces he andado de aquí para allá y de allá para acá. Y no me he terminado de arreglar el cabello. Pero les quiero mostrar algo que compré en TikTok. Nada más por tentación. Porque sinceramente pues yo no soy mucho de usar esto. Pero me dio la curiosidad y yo dije ¿por qué no las voy a comprar? Y aquí están, miren. Me compré unas extensiones de cabello y las veo demasiado largas. Pero bueno, vamos a ver si esto me funciona. Estas son las extensiones. Están bastante largas. Ay, no sé si esto me va a gustar. Vienen así. Miren. Se ven bien bonitas. Ay. Sí, se ven bien bonitas. No se ve que sea cabello falso. Voy a ver. Me la voy a poner. Vamos a ver cómo me queda esto. Miren mujeres, ya me puse las extensiones. Miren cómo se ve este pelo. Con bastante volumen. Me hice un peinadito ahí medio coquete. Ay, sí se siente bastante cabello ustedes. Porque yo estoy acostumbrada a tener tres euritas nada más. Y miren cómo se ve. Me siento fantástica. Ay, que me encantaron. Están bien bonitas. Yo las compré sinceramente como para probar. ¿Verdad? Pero se ven bien. Se ven bonitas. Ando transformada. Me he cambiado como cinco veces. Porque he estado grabando. Bueno, yo les mostré, ¿verdad? Temprano. El día de hoy ha sido de corre, corre. Porque me ha tocado ir a buscar a los niños a la escuela. Parar para hacer comida y todo ese rollo. Pero eso es parte de. Porque cuando me pongo a grabar. Así que tengo bastantes videos para grabar durante el día. Esto me toca hacer como pequeñas pausas. Y me atraso un poco. Pero a la final termino haciéndolo todo. Son las 7 y 41. Ya le di de cenar a la familia. Paré para cocinar. Y todo el rollo. Ya comimos. Y ahora estoy esperando que se me baje el barrigón que ando. Para poder ponerme a terminar otro videíto que tengo. Pero aquí andamos. Miren lo chulas que quedan las extensiones. Yo me hice este peinadito con la chonguita. Porque estaba haciendo unos outfits ahí todos coquets. Entonces me puse pues esta chonguita. Sinceramente no soy muy buena haciéndome peinados. Me encantaría hacerme diferentes peinados y así. Todo bonito. Pero yo no tengo gracia para eso. Sinceramente. Sinceramente. Y saben que me gusta porque no se ve que fuera así toda falsa. Hay algunas extensiones que son brillosas y se ven como bien falsas. Estas no se ven así. Quedan súper súper lindas. Les voy a mostrar otra cosa. Yo estoy embelesada con las cosas que venden en el Tiki Tiki. Ustedes saben en la otra plataforma. Y ordené esta cosita. Que se supone que ayuda para las arrugas. Es para darte masajitos en la piel. Y ayuda con las arrugas y todo ese rollo. Entonces. Lo voy a usar. A ver cómo me va. Aquí muestra en las partes que uno lo puede hacer. En el cuello. En la frente. Y aquí es. ¿Qué dice aquí? Ah, en los cachetes. Y en la papada. Yo me hago masajitos. Pero con la. Con esta cosita. Ya les voy a mostrar. Yo me hago masajitos en la cara con esto. Me encanta. Para perfilar esta área. Para que se marque más. Y si siento que funciona. Ustedes. Yo lo hago todas las noches. A veces como que no tengo el tiempo para estar dándome y eso. Entonces lo que hago. Que mientras estoy viendo una peli. O estoy haciendo algo. Pues la agarro. Y me pongo a. A estarme la pasando. Pero si trato de hacerlo todas las noches. Entonces. Y le hago así. Y por acá. Y luego acá. Para arriba. Para las arrugas amiga. Porque ya nos están saliendo arrugas. Uno le hace así. Y en la frente. Queda nítido. Estás maldito. ¿Skot? ¡Oh Dios! ¡Mamá! ¡Baja! ¡Mamá! ¡Baja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre esto! ¡Abre esto ahorita! ¿Qué? ¡Ábre! ¡Ábrelo! ¡Ay vale! ¡Escar! ¡Escar! ¿Qué haces metido ahí niño? ¡Ay Dios mío! ¿Qué hace ahí? ¡Yo! ¿Qué hace? ¡Escarcito! ¿Qué hace ahí metido? Ya aprendió a abrir las gavetas. ¿Pero cómo? ¿Cómo se metió ahí? Ahí ponemos unas galletitas que yo le doy a él. Pero él aprendió a abrir esto. ¡Escarcito! ¡Escarcito! Yo tengo que hablar seriamente con usted gordo. Eso no se hace. ¿Oyó? Usted no tiene que andar abriendo esas gavetas. ¡Qué necio! Esto es increíble. Yo no sé si yo estaba tomando eso. ¡Ay no escarcito! ¿Así no gordo? Esto no se toca. ¡No! Quiere como ponerle locks porque ya sabe cómo. Ya sabe cómo abrir las gavetas este muchachito. ¡Ay no! No lo puedo creer. Y él, miren. Bien campante, como si no fuera con él la cosa. ¡Ay escarcito! Te estamos viendo gordo. ¿Así no? ¿Pero cómo? ¡Así no! ¿Cómo se metió sin hacer ruido? El huevón. El huevón está bien tampoco. maximalcomas... Te estamos vigilando escarcito. You're doing the right. ¿Te está squeezing baby died? y nosotros le pusimos hasta un alambre a la puerta vamos a agacharnos a ver que hace Scar está asegurándose que todo el mundo se vaya a dormir para él andar traveseando ¿verdad? no vaya a andar traveseando ¿oyó? míreme no travesear en esas patitas ¿oyó? vamos a dormir venga venga para dormir aquí ¡ay! qué susto me mete este peludito ay mi gente yo ando toda despelucada vamos a descansar y mañana yo les sigo blogueando porque el día de hoy míralo él está buscando la comida el día de hoy hemos estado entretenidos con Scar míralo, él está todo travieso es que él subió arriba si se sube se va a rebolar y se va a caer míralo ay 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 déjalo, déjalo déjalo a ver qué hace no mi amor tú no puedes acostumbrar a estos gatos meternos encima de la madre míralo y que déjalo a ver qué hace lindo parecer un niño travieso déjalo solo para ver qué hace que no no puedes mal acostumbrarlo ay Dios mío también bueno a dormir no es